...búsqueda de apoyo. Precisamente lo han encontrado en este festival. Ellos nos interpretan un tema ranchero pop de Gil Rivera y Luigi Lazareno. Este último es también el arreglista y productor. Se titula Que alguien me diga que no. Escuchemos a Tres Razones. Que alguien me diga si a todos les pasa lo mismo. Que alguien me diga si amar es perder el sentido. Puede que el mundo ya tenga mil siglos amando. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez lo que tengo no es eso que te amamos. Yo no quiero aún enamorarme. Si esto es el amor, que alguien me salve. Siento ganas ya de abandonarme. A lo que me pase, a lo que me pase. Que alguien me diga que no. Me gusta que hago un amor. Si alguien me diga que no, 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 no. Pues si me dicen que sí, ya no podré resistir. Yo no me quiero, yo no me quiero, yo no me quiero morir de este amor. Es un mal, tal vez, que sin quererlo. Siento un mundo dentro de mi pecho. Que alguien me diga que no. Que alguien a quien creo que detesto. Tiene cada hueco de mi pensamiento. Yo no me quiero, yo no me quiero, yo no me quiero morir de este amor Yo no me quiero, yo no me quiero, yo no me quiero morir de este amor Yo no me quiero, yo no me quiero, yo no me quiero morir de este amor, de este amor.